Cine Latino de Festival, en esta ocasión Tlalpujagua, Michoacán, la tercera edición del Festival de Cine Fantástico y de Terror, Pablo Guisa, mente creativa, responsable y director. ¿Cómo va esta noche, Pablo? Esta noche va muy, muy bien. Muchos invitados, muchas películas, muy contentos. Muchos ojos muy sorprendidos de lo que les hemos presentado esta noche. Todos nuestros directores invitados de Latinoamérica, traemos gente de Argentina, gente de Colombia, gente de Costa Rica. Están muy sorprendidos. De México tienen muchas referencias, saben mucho de nosotros, pero no de nuestro terror y de nuestras tradiciones de muertos. Y entonces, a mí me alegra mucho ver la sorpresa y recibir a nuestros hermanos latinoamericanos en México con los brazos abiertos y con los colmillos sueltos. ¡Gracias! ¡Gracias!